Es un proyecto muy importante para el país, para acelerar la transición tecnológica, en particular hacia una economía verde. Voy a votar a favor. Un proyecto que le aporta Chile, que aporta innovación y reconocer. Durante todo el desarrollo de la discusión del proyecto, tuvo un rol muy destacado la subsecretaria. Un aprobado en general. Este proyecto tiene como principal objetivo el poder mejorar los instrumentos de financiamiento para que las empresas de nuestro país puedan hacer las incorporaciones de tecnología, las innovaciones, avanzar hacia un crecimiento económico sostenible. Retomamos la discusión del proyecto ley que reforma el CERNAC. Lo que busca resolver el proyecto, darle ciertas atribuciones al CERNAC para hacerse cargo de los problemas que existen en la actualidad con las causas individuales que no son bien resueltas. El programa que está lanzando CERNAC, que va a permitir ayudar a que empresas micro y pequeñas puedan articularse mejor en esta expansión de inversiones que vamos a tener a propósito de este positivo ciclo económico de la minería. CERNAC. 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 Muchas gracias, ministro Nicolás Grau, por el proyecto de ley que ayuda a acelerar el tema de la permisología. El proyecto logramos aprobarlo de manera casi unánime en la Cámara de Diputados. Nuestro objetivo, sacar esta ley y despacharla en enero.